Vamos con las palmas No se olvide de sonreír A ver Va a voltear a su hermano Y dele una sonrisa de oreja a oreja A ver, voltee Vamos El gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida El gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida A ver, dilo El gozo El gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida Una vez más El gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida Por eso Por eso Yo me gozaré en Él Y Él pondrá su risa en mi boca Yo cantaré Yo cantaré Yo gritaré Y me alegraré Solo en Él El gozo que el gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida El gozo que el gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida El gozo que el gozo que el gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza que el gozo que el gozo que el gozo que el gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida A ver, dilo Por eso Por eso Yo me gozaré en Él Y Él pondrá su risa en mi boca Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Por eso Yo me gozaré Y Él pondrá su risa en mi boca Yo cantaré Yo gritaré Y me alegraré Solo en Él Ahora voltea el gozo que el gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida Ahora voltea el que está en la par Y dígale El gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida El gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida Es la fuerza de mi vida Por eso Por eso Por eso Por eso Yo me gozaré en Él Y Él pondrá su risa en mi boca Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo gritaré Y me alegraré Solo en Él Solo en Él Y Él pondrá su risa en mi boca Y Él pondrá su risa en mi boca Y Él pondrá su risa en mi boca Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo gritaré Y me alegraré Y me alegraré Solo en Él Aleluya Aleluya Cuánto sido el gozo hoy Gracias Señor por tu gozo